¡Hola! Yo soy Uris Merlín y bienvenidos a mi primer video. Bueno, pues el día de hoy me encuentro muy nerviosa, demasiado nerviosa, pero también muy feliz porque por fin pude sacar mi canal para hacer videitos para ustedes. Y bueno, esto ya lo había pensado hace mucho tiempo, la verdad, muchísimo tiempo, pero por un lado tenía mucho miedo, mucha pena al que dijeron de mí, que se burlaran, que no me lo ganara, pues, pero pues las ganas me ganaron. Y por nada, aquí estoy haciendo ya mi primer videito para ustedes y les quiero pedir que me apoyen, por favor, y que me tengan paciencia. Porque no soy buena todavía en esto, o sea, no soy nueva, pero no soy tan buena todavía porque... ¡Ajá! Y bueno, pues el día de hoy traigo un video especial para que me conozcan más y... como que... ¡Ajá! Para que me conozcan más, vaya. Y pues bueno, el video de hoy es 50 cosas sobre mí. Me voy a quemar aquí con ustedes, me voy a exponer. Pero no pasa nada, no pasa nada, es contenido. Y bueno, empecemos. Bueno, pues empecemos. Y como número uno, mi nombre completo. Esto me da mucha pena decirlo porque no me gusta. Pero bueno, mi nombre completo es Briseida Yadira López Torres. ¡Ajá! Y no, no soy Merlín. No me apellido Merlín, pero soy una Merlín. ¿Por qué? Pues por mi mamá. Mi mamá sí se apellida a Merlín. Mis tías, mi abuela. Pues sí, por eso. Me considero una Merlín. Y número dos, tengo 17 años. Número tres, cumplo años. Bueno, yo nací el 27 de junio del 2006. ¡Curr! ¡Wow! Número cuatro, mido unos 68. Me falta así, miren, para llegar a unos 70. Y ya, yo quiero medir así. ¡Uf! Muy altísima, perdón. Ahí voy, no estoy tan mal. Número cinco, mis colores favoritos. Son el negro y el rojo. Número seis. Quiero estudiar gastronomía. Y esto es algo que decidí yo desde que estaba como que chiquita. Como que me preguntaban de qué siempre. ¿Y tú qué vas a querer estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Y yo, gastronomía. Es que siempre me ha gustado como cocinar y todo eso. Pero pues, ajá, ya me decidí. Y ya el próximo año, el próximo año voy a entrar a la uni. Y voy a estudiar gastronomía. Y les voy a hacer muchos videitos también de cocina y comidas y todo eso. Número siete. Me gusta pasar tiempo a solas. O sea, me encanta. O sea, de que estar así aquí en mi casa sola. Es como de que nadie me va a regañar. Nadie me dice nada. Puedo ponerme música así altísimo y nadie me dice nada. O sea, me pone muy feliz. Muy contenta estar como que tiempo solita y así, ¿no? Número ocho. Y creo que esto no es secreto. Yo adoro la comida. Amo comer. O sea, no tengo otro... No tengo autocontrol con la comida. Número nueve. ¿Qué me da miedo? Me dan miedo. Por favor. Las cucarachas de esas grandotas voladoras. No, no, no. O sea, de que estoy así normal. Y luego escucho el... Y es como de... ¡No! Y ya así... Yo a veces mi mamá me regaña. Mi mamá me regaña porque me acabo los botes de esos de... De veneno para cucarachas. Así de que en una cucaracha estoy así... Hasta que se muere. Si no se muere, no le paro de echar esa cosa. Y ya me regañó porque ya me voy acabando varios botes en... En poquito tiempo. Y pues, ni modo. Número diez. No me gusta. Me molesta. Me irritan los lugares donde hay mucho ruido. Por ejemplo, donde... En un lugar que la gente está gritando mucho. O... Estén peleando así... No sé, me desespera los lugares con muchísimo ruido. Es como de... ¡Cállense, por favor! ¡Cállense, cállense! ¡No los porto más! Y pues... Número doce. Estoy soltera. No tengo novio. ¡No! Número trece. Soy súper demasiado olvidadiza con decirles que se me olvida comer. O sea, luego estoy normal así, ¿no? Yo haciendo mis cosas. Y digo... ¡Chin! Se me olvidó comer. No comí. Y es como de que... ¿Cómo se te va a olvidar comer? Así de olvidadiza soy. O sea... Fatal. ¡Fatal! Número catorce. No me gusta tener el cabello largo. O sea, esto yo lo considero largo ya. Y o sea, yo ya... Tal vez la próxima semana ya... Lo mucho hasta acá. O sea, no lo soporto tener aquí. Me da calor. Me incomoda. No. ¡Ay! Se cargó. No se calla. Ajá. Y bueno, es que como más que no me peino... Pues como que se me enreda mucho y... No. Tengo mucho cabello de más y no me gusta. Me incomoda. Tener el cabello largo. Número 15. ¿Y ese carro no se caía? Dios mío. Ajá. ¡Ay! Ajá. ¿En qué iba? Ah, número 15. Mis flores favoritas son las peonias y las gerberas. Número 16. Mis chocolates favoritos son los Raffaello. ¿Y por qué? Porque mi papá siempre me compraba de esos chocolates cuando iba a ir a la escuela o cuando iba a por mí a mis clases de ballet o cuando, digamos, ya sea comprar, hacer la despensa o así cosas. Siempre esos chocolatitos como que... no sé. Los tengo en un recuerdo así muy bonito y... ajá. Pero estos son mis favoritos. Número 17. Este me da como finita. Cuando yo era chiquita, yo bailaba una canción que se llama La Matraca. Es que eso me la ponían mis abuelitos y me ponían la canción y estaba La Matraca, Atraca, Atraca y yo... Ay, sí voy a ir andando, sí voy a ir andando. Y por eso como que se me quedó ese apodo por mis abuelitos. Bueno, mis abuelitos son los únicos que me dicen así de que... matraquita. O sea, es un apodo muy bonito que me tienen mis abuelitos de que... Ay, la matraquita. Y yo como digo, me da pena, pero solo a ellos se los acepto. Porque son mis abuelitos y los quiero mucho. Los amo mucho. Número 18. Uno de mis gustos raros, así en comida, es... Bueno, cuando voy a KFC, ven el puré de papa. Yo le echo mermelada de fresa. Así lo revuelvo, así me lo como. Le pongo a mi pollito y así me lo como. Y es que, o sea, siempre lo he hecho así desde que yo estoy chiquita, desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Con eso que me falla la... me falla, me falla. Pues como que... no sé. Pero sabe muy rico. Un día si tienen la oportunidad, pruébenlo. Les va a gustar. Yo lo sé. Y se van a acordar de mí. Número 19. Tengo dos hermanos. Bueno, una es mi hermanita, Arancita, que ya todos la conocen. Y otro hermanito... Tengo otro hermanito de seis años que se llama Axel, pero pues no vivo con él. Pero es mi hermanito. Número 20. Mis artistas favoritos son... Mon Laferte. No hombre, yo amo a esa mujer. La amo con todo mi corazón. Y al Junor Ashi. Estos dos, o sea, como que... Me gustan mucho. 21. Y esto es algo que me dije... Me dijo mi amigui. Bueno, siempre me lo dice. De que luego estamos así... O sea, como que estamos hablando. Y llega otra persona a hablarme. Pero como que me dice algo así como de que... O sea, que te saca de onda. Y se empieza a reír mi amigo, ¿no? Me dice de que... Ay, tú, Brice, me das mucha risa. Y yo de... ¿Por? Y no me dice... Es que eres muy expresiva con la cara. O sea, como que cuando algo me disgusta. O cuando... Cualquier cosita como que ya empiezo a hacer así como caras. Pero no por mala onda. O sea, como que aquí ya solito mi mente reacciona. Así de que... Mi mente. Mi cara reacciona así como de... Ajá, y por eso se ríen con... Se ríen de mí. No conmigo. Se ríen de mí. Y bueno. Número 22. No sé manejar. Aún no aprendo. O sea, sí, es medio que se ve un poquito. Pero hace... Mi mamá ya... Ya... Perdió la fe en mí, yo creo. Pero bueno. También habrá videíto sobre eso. Número 23. Me encanta ver películas de terror. Con mi hermana. O sea, también me gusta mucho ver películas sola. De terror. Pero como que con mi hermana. O como que lo disfruto más. No sé. Ya saben. Número 24. Bueno, esto es creo que... No soy la única que tiene esto. Pero tengo... Bueno, tengo dos. Tengo dos cajitas de zapatos. Donde guardo como que recuerditos que... O cositas que me hayan dado. Por ejemplo... Cartas. Inclusive guardo pétalos de flores. O sea... O si tú me diste un chocolate. Guardo la envoltura ahí. O sea, solo de personas como que muy, muy, muy importantes. Ahí tengo mis dos cajitas. También guardo de que muchas fotos cuando era chiquita. Fotos con mis abuelitos. Como que recuerdos muy lindos para mí. Número 25. Esta es la... Me duele. No, no es cierto. Ya no me duele. Ya escondí. Ajá. Bueno. Me pusieron los de tono en mis 15 años. Pues... Ese día yo me enterré de cosillas. Pero miren. Yo me quedé... Shhh. Jason. ¿Por qué? Porque... Yo no quería que me vieran así toda tristona en mi fiesta. Ni yo no me quería sentir así. Y pues... Ya dije... Shhh. Jason ya. Número 26. Mi fruta favorita es el mango. Nombre. Ahí me pones una caja de mango. Me la cago. Nombre. No tengo autocontrol con el mango. Y ya. Si un día me quieren conquistar. Te caliente un kilo de mangos. Pero que sean amarillitos. Número 27. Como ya todos saben. Mi película favorita. Es Shrek. Pero no. No de cualquiera. La 2. Nombre. Es que esa película. No, 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 no. Es la mejor de todas. Es la mejor película del mundo. Shrek 2. O sea. Yo esa película la puedo ver todos los días sin aburrirme. Me hice todos los diálogos. No. Yo amo Shrek. De verdad. Número 28. Mi comida favorita es la tinga de pollo. Así que si un día hacen tinga de pollo en su casa. Me invitan. Por favor. Número 29. No me gusta usar blusas sin mangas. O sea. No me gusta tener los hombros descubiertos. Me incomoda muchísimo. O sea. Puedo usar así blusitas como sin manguitas. Con tiritas. Pero siempre con suetercito encima o algo que me cubra los brazos, los hombros. Simplemente no me gusta. Y bueno. Número 30. En mi vida. Nunca. 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 De los jamases. Yo he sido buena en los deportes. Y es que siempre le he tenido mucho miedo a la pelota. O sea. Por ejemplo. Yo en la primaria. Me metí a un deporte que se llamaba. Handball. Pero no hombre. O sea. Cada que yo veía que la pelota venía. Me tapaba así. O sea. Siempre he tenido muchísimo, muchísimo miedo. Más porque. Siempre me han dado unos bien buenos en la cara con las pelotas. Y como que me quedó el miedito, el trauma. Y por eso nunca fui buena en ningún deporte. Ni en básquet. Ni en handball. Ni en fútbol. Nada. Número 31. Antes. Hace algunos años. Yo. Como que era alérgica a usar aretes. De cualquier tipo. Ya sea. Plata. Oro. Plástico. No sé. ¿De qué hacen los aretes? No lo sé. Era alérgica a usar aretes. Pero. Ya puedo usar aretes. Gracias. Papa Dios. Número. 32. Empecé a maquillarme a los 15 años. Pero no en los maquillajes. Así de que. Uy. Súper. Bonitos. Así. No. O sea. Me hacía unos delineados de aquí hasta. Hasta acá atrás de mi cabeza. Casi. Casi. Y es como de. Número. 33. Soy. Muy sentimental. O sea. Lloro por todo y por nada. Lloro cuando estoy feliz. Cuando estoy triste. Cuando me enojo. Cuando me estreso. Lloro de risa. Lloro. Por todo. Yo lloro. Número. 34. Y ya se los había dicho. Pero. No me gustan mis nombres. Ni uno ni otro. O sea. Es como de. ¿Por qué me pusieron esos nombres? O sea. El de Yadira. No está feo. Pero pues ya lo tiene mi mamá. Y es como de. Ya lo siento como de señora. Y el de Brisaida. No me encanta. O sea. Me disgusta. Pero. No sé. Como que no me. No me gusta. Pues. No me gusta. Digo. Me hubieran puesto otro nombre. Pero pues bueno. Ni modo. Ya me llamo así. Ya que le hago. Número. 35. No hombre. Es que. Con este me caigo gorda yo. Me digo. No seas así Bris. No seas así. Pero bueno. Cuando me gusta alguien. Pero así mucho. 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 Suelo ser como muy intensa. En ese sentido de que. Ay. Quiero estar abrazando. Abrazando siempre a la persona. O. No sé. Como que necesito mucha atención. Mucho cariño pues. Y como que siempre ando ahí. Ahí. Y como que. Siento que eso. Cansa a la gente también. Por eso digo. Bris. Ya no seas así. Pero pues. ¿Qué le hago? Número. 36. Tengo. Una hija. Es un secreto. Que les oculto. Fui mamá. Soy mamá. Y miren. Les enseño mi bendición. A mi criatura. Ella. Es mi criatura. Mi chiquita preciosa. El amor de mi vida. Y le busco un papá. Ay. No es cierto. No es cierto. Estamos así bien. ¿Verdad mi vida? 37. Yo creo que todos habrán dado cuenta. En los videos. De Connie. Y todo. Me la paso. Haciendo reír a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué me la paso repitiendo? No sé. Frases. O memes que hay en TikTok. En Facebook. Por ejemplo. Frases de. Ay me petra. Es nombre yo. Soy una gorilover. ¿Qué les digo? Soy gorilover. Y no sé. Como que tengo ese don de que siempre ando haciendo reír a la gente. Y no sé. Me gusta. Número 38. Algo que no me gusta de mí. De mi cuerpo. Son mis cachetes. Son muy grandes. Siento la cara gigante. No, no, no. Tengo. Esto no. No me gusta. Me lo quiero quitar. No. Me molesta mucho. Más cuando sonrío. Como que. Miren. Mis ojos. Como que se hacen más chiquitos. No me gusta. Simplemente. No me gusta. Número 39. No sé. Creo que esto no. Casi no se demuestra mucho. Pero yo cuando estoy concentrada. O como reflexiva. Pensando. Como que suelo hacer esto de que. Taco mucho del champo. O sea de que. Y ya me. La. Yo. Y yo me di cuenta. Porque mi mamá me dijo. Porque un día. No me acuerdo que estaba haciendo. Yo creo que lavando trastes. Pero así. Bien pensativa. Y algo así. Talliendo unos trastes. Y me dice. Ay ya tomas tú con tu champo. Yo le. Que champo. Ay no. Número 40. No sé si. Soy la única. O no. Pero me da. Muchísima pena. Usar lentes de sol. En la calle. O sea. Yo tengo varios lentes. Y por ejemplo. Así saliendo. Yo bien. Con el flow. Porque luego. Solo lastimo mucho. Pero o sea. Como que salió así. Con mis lentes. No. Me da mucha pena. Van a decir. De que. Ay ya está. Me da. Me da pena que me critiquen. No sé por qué. Número 41. Creo que sí es 41. No sé. Ya. Ya se me olvidó. Ay. Tuve asma cuando era chiquita. Cuando tenía unos que. Cinco o seis años. Tuve asma. Y. Me ponían una maquinita. Así para que yo respirase. Yo todavía me acuerdo. Era horrible. 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 Pero. Gracias a papá Dios. Me sané. Y ya no soy asmática. Ya me curé. Creo. Número 42. Algo que no sabían de mí. Es que mi cabello. Nunca fue ondulado. No. Yo no nací con el cabello así. O sea. No. Yo cuando iba en secundaria. Tenía el cabello hasta la cadera. Y lacio. 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 Súper lacio. Hasta que. Un día Connie. Se desesperó. Porque pues les digo. Que yo no me peino. Como que. Nunca me acostumbré a peinarme. Y me dijo. De que me iba a llevar a. Que me cortaran el cabello. Porque se desesperaba. De verme tan mechuda. Y con mi cabellísimo. ¿Verdad? Y ya. Yo les dije. ¿No? A los de la estética. Córtenme un poquito nada más. Y me dijo Connie. Creo que me dijo. De que si me lo iba a cortar. Que me lo cortara bien. O sea. Me lo corté hasta aquí. Y ya llegué a la casa. Me bañé. Se secó mi cabello. Se hizo como chinito. Y se me esponjó. No se me esponjó. Pero se me subió. Y desde ese entonces. Tengo el cabello así. Desde secundaria. Pero o sea. Mi cabello nunca fue así. Siempre era de que muy lacio y todo. Pero. No sé por qué. Número cuarenta y tres. No sé bailar. Pero me encanta bailar. Adoro bailar. Me pone muy feliz. Me pone contenta. Cuando estoy sola. Por eso me gusta estar sola. Porque pongo mi música. A todo volumen. A todo volumen. Y me pongo a bailar. O sea. No sé bailar. Pero lo hago como veo. A veces que veo que baila la gente. En videos o así. Y me pongo a bailar. Y no hombre. Vieron que feliz me pone bailar. Pero bueno. Voy a aprender a bailar. Algún día. Número cuarenta y cuatro. No sé. Ahí lo voy a poner. No recuerdo el que número estoy. Pero. Detesto tener la frente. Totalmente descubierta. O sea. Por ejemplo. Cuando la gente llega. Como que. No sé. ¿Qué le da a la gente? Por quitarme los pelos. O sea. Sí. Porque siempre traigo los pelos aquí a la cara. En los ojos. Pero como que me quieren quitar así el cabello. Es como de. No lo hagas. Porque mira. Te doy un manotazo. Un manotazo. Número cuarenta y cinco. Nunca. 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 Hice una pijamada con mis amigas. O sea. Yo nunca me iba a dormir a casa de una amiga. Ninguna. Y ninguna amiga se ha venido a dormir a mi casa. No sé por qué. No sé. Número cuarenta y seis. No me gustan las fiestas que son mías. O sea. Por ejemplo. En mis quince años. Por eso como que yo no quería bien quince años. Porque dije. No. Me da pena cuando son fiestas. Donde me celebran a mí. O que yo las organice yo. Me incomoda. Me estresa también. No sé. No me gusta. Número cuarenta y siete. Este año ya me eché como tres botes de perfume. ¿Por qué? Dieron ustedes. ¿Por qué, Riz? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? No sé. Tengo una obsesión con oler bien. O sea. Me da miedo que. O sea. Un día yo salga. Y saludo a una persona. Así como de que al abrazo y todo. Y diga. Oye. Como que hueles feo. No. O sea. Ese es como también mi miedo. O sea. Oler feo. No sé. Siempre me baño así en perfume. Chuchuchuchuchuchuchuchuch. Siempre. Y llevo perfume en la bolsa. Siempre perfume conmigo. Número cuarenta y ocho creo. Ya no sé. Manza. Me desconcentró. Soy una ceguera dita al chicle. O bueno. Tener algo en la boca siempre. Como que. Estar comiendo algo. Pero casi siempre sé chicle. Compro cajas de chicle. Cajas de cajas de chicle. O sea. Cada ratito estoy masticando chicle. Todo un día estoy masticando chicle. Y al final del día me duele hasta la mandíbula Pero no pasa nada Es como que Ya se me hizo un vicio el chicle Número 49 Detesto sentir Ahora es que sentir la sensación De tener las manos sucias O como muy pegajosas Tierrosas Dijera la lanza Por ejemplo cuando hago huevo Y se me embarra la mano Me lavo Aunque vaya a partir otros más huevos Cada que se me ensucia me tengo que lavar Me da como ansiedad tener las manos sucias O bueno sentirlas sucias Como que Siempre me las tengo que estar limpia Y como último número Me cela de chambear ¿Vieron por qué? ¿Cómo has chambeado? Bueno pues háganme cuenta que el año pasado Mi mamá me envió a unos cursos Para aprender a hacer Uñas acrílicas Y bueno Pues ya aprendí a hacer uñas Y a veces chambeo de eso Cuando tengo tiempo libre Y me quieren así Ah sí claro Ya Aguñitas Y bueno Eso ha sido todo En mi video de hoy Déjame en los comentarios Pues como que otros videos Quieres que yo haga Porque ahorita Estoy nublado de la mente No sé bien qué voy a hacer todavía Pero Denle muchos likes Suscríbanse Y díganme Si les gustó o no Si sabían estas cosas de mí Y pues nada Adiós Espero que les haya gustado mucho Muah Adiós 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 Adiós